Es viernes de Tech Plus y esto es lo que ha pasado en el mundo techie. Neko se llama el escáner con inteligencia artificial que puede detectar enfermedades. Nuevas imágenes de Titán, el tiburón más longevo del mundo. Hay una ley que impedirá a las tiendas decir que venden juegos digitales. Y además, tomar tres tazas de café o té al día puede proteger tu salud y tu corazón. Esto es más Tech Plus. ¡Vamos! ¿Eres amante del café o del té? Bueno, tengo buenas noticias para ti. Un reciente estudio señala que tomar tres tazas de cualquiera de estas bebidas es un poderoso beneficio para la salud de tu corazón. Una reciente investigación publicada en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menciona que las personas que ingieren tres tazas de café o té al día presentan un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto se debe a que ambos contienen antioxidantes que ayudan a mejorar la salud arterial y reducen la inflamación. Para obtener los resultados, participaron 300.000 personas y analizaron 172.000 respuestas. El hallazgo fue que el consumir cafeína está relacionada con una reducción del riesgo de desarrollar hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes o enfermedad coronaria. Sin embargo, es importante recordar que la moderación es clave. Excederse en el consumo podría traer efectos negativos. El café y el té son dos de las bebidas más consumidas en todo el mundo y aunque han tenido controversias sobre sus beneficios en estudios pasados, el reciente estudio ofrece una nueva perspectiva en el debate, pero esta vez con un enfoque positivo. Así que si eres un fanático de tomar tu cafecito en la mañana para estar lleno de energía o de tomar tu tacita de té en la tarde como para relajar, etc., tranquilo, ya sabes que ambas pueden ser súper beneficiosas para tu corazón. Igual, igual siempre, y ojo, consulta acerca de tu salud con tu médico, pero este estudio está bastante positivo. ¿Te imaginas que exista un aparato que te escanee y automáticamente te diga si tienes algún problema de salud? Bueno, el futuro ha llegado y prepárate para una nueva forma más rápida y más efectiva de examinar nuestro cuerpo. Te contamos sobre el NECO Body Scan. Es un escáner que toma fotos de alta resolución del cuerpo y con ayuda de la inteligencia artificial, evalúa la salud del corazón y el sistema arterial en menos de 10 minutos. Este innovador aparato fue creado por el cofundador y CEO de Spotify, Daniel Eng, quien ha incursionado en el ámbito médico con este lanzamiento. El proceso comienza con la toma de fotos de alta resolución de todo el cuerpo del paciente de pie, seguida de una evaluación del corazón y la circulación sanguínea mientras está acostado. También se analiza la circulación en los vasos más pequeños y se realiza una extracción de sangre para analizar pruebas sanguíneas esenciales, las cuales se procesan inmediatamente en el mismo centro. En solo minutos, el médico ya tiene todos los resultados listos, incluidas las pruebas de sangre, y los revisa con el paciente, haciendo que el diagnóstico sea muchísimo más rápido. Como ocurre con cualquier innovación, esta nueva tecnología ha generado opiniones divididas. Algunos expertos han expresado su preocupación sobre la precisión de este tipo de escáner, ya que los resultados rápidos podrían no ser tan detallados como los métodos convencionales. Bueno, fuera de esos comentarios, definitivamente esta tecnología promete revolucionar por completo la forma en la que se diagnostican las enfermedades. Así que, mientras más rápido podamos acceder a un tratamiento, definitivamente va a ser mejor. Se ha escrito un nuevo capítulo en el debate de cómo es que podemos acceder a comprar formatos digitales de videojuegos. El gobernador de California acaba de crear esta nueva ley, donde cambia por completo la forma en la que podemos acceder a títulos digitales. Muy confuso, ¿eh? El estado de California, en Estados Unidos, ha aprobado la ley AB 2426, que obligará a las compañías a aclarar que los juegos digitales que compran no se venden, sino que se les ofrece una licencia de este. Esta nueva ley exigirá a las tiendas digitales informar a sus consumidores que no son dueños de los videojuegos que adquieran, sino que compran una licencia para usarlos. Esto se debe a que cuando la compañía decide retirar un juego en específico, los compradores ya no tienen acceso a él, por lo que su venta es por el tiempo en que la compañía tenga vigente el juego. A partir del 2025, si identifican una compañía utilizando la palabra vender en sus publicidades, bueno, serán acreedores de una multa. Se espera que esta ley permita a las empresas de videojuegos ser más transparentes sobre la compra y uso de contenido digital. La idea es que los consumidores puedan tener un poco más de claridad y sobre todo que a la hora de consumir o comprar un título digital sepan que efectivamente no es que se están haciendo de este juego por el resto de la vida. Simplemente una vez que la compañía decide sacarlo del mercado, pues ya no podrás tener acceso a él. Lo cual también te va a tener que dar a ti la información correcta para saber si es que compras la versión física del juego o la versión digital. Si es que eres de las personas que le gusta coleccionar o simplemente después de 30 años decir quiero jugar un poco ese juego de hace 30 años, bueno, ahí lo tendrás. Pero si es digital... ¿Sabías que el tiburón de Groenlandia es uno de los animales más longevos de nuestro planeta? Bueno, se llama Titán y hace poquito han vuelto a capturar imágenes de él y obviamente te vamos a contar algunas de sus extraordinarias capacidades para poder mantener una vida tan larga. Mientras nada por las aguas del Océano Atlántico Norte y el Ártico, Titán, el tiburón de 392 años, fue capturado nuevamente por imágenes de video, reafirmando su extensión de vida en nuestro planeta. Se cree que este tiburón en particular, descubierto por investigadores, es el vertebrado vivo más antiguo, cuya edad se determinó mediante la datación por radiocarbono de sus lentes oculares. Los tiburones de Groenlandia crecen increíblemente lento, alrededor de un centímetro por año y pueden vivir durante siglos en las frías y profundas aguas del Ártico. El Servicio Oceanográfico Nacional de Estados Unidos comenta que los argumentos científicos que podrían explicar la longevidad de este animal se deben a que la especie de tiburón tiene un metabolismo sumamente lento, una adaptación a las aguas profundas y frías en las que habita. Además de su tardío envejecimiento, su metabolismo colabora en sus movimientos pausados. Su velocidad máxima es inferior a 2.9 kilómetros por hora. Bueno, esperamos que sigan capturando imágenes de Titán, que definitivamente no tiene el look más agradable, pero ¿saben qué? Se le ve que sabe un montón acerca de este planeta, muchísimo más de lo que muchos de nosotros podríamos alguna vez aspirar a conocer. ¿Te gustó? Pone me gusta, comenta qué noticia te ha gustado más y sobre todo compártela y nos vemos el domingo con más tech, pero ahí por América. ¡Chao! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias! ¡Capaces! ¡Gracias! 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 Gracias.